a los agentes políticos, también a las personas que tienen inquietud por saber cómo está la situación del matadero. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Pérez Cebrián, el director general de Caja Rural. José Antonio, en primer lugar, muchas gracias por venir a los estudios de Calamocha Televisión, por hacernos un huequito y venir a hablar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Lo hemos podido escuchar justo antes de comenzar esta entrevista. El consejero Arturo Aleaga ha dicho en esta misma silla en la que usted está sentado que en tres meses se abre el matadero de Calamocha. Creemos que forma parte de ese grupo, de ese consenso que ha estado trabajando, ¿no? Porque ese matadero se abra. Oye, finalmente se va a abrir el matadero de Calamocha. Bueno, pues yo creo que sí. Yo siempre intenté que no se cerrase. Y siempre me pareció que era una mala noticia el cerrar una instalación y una vez cerrada sabes que es muy difícil volverla a abrir. Entonces trabajé en su momento porque no se cerrara. No lo pude conseguir o no pude convencer a toda la gente implicada en ese tema. Y a partir de ahí, pues el matadero en este momento es propiedad de dos cajarueles. Una es Bantierra y otra somos nosotros al 50% por la hipoteca. Teníamos la hipoteca. Por lo tanto, cuando la teníamos al 50% pues es propiedad nuestra. Tuvimos que adquirir los activos que no estaban dentro de la hipoteca que salían a subasta con un desembolso importante por parte de las dos cajas. No me costó mucho convencer a la otra caja rural, lo cual agradezco. Fue sensible a nuestros planteamientos porque mantener la unidad productiva en condiciones sin que saliera ni una sola máquina del matadero era la segunda oportunidad y la posibilidad de que eso no se desmantelase y se convirtiese en un palomar. Si hubiéramos dejado que un subastero hubiera venido y se hubiera llevado la maquinaria y todo el hierro que hay dentro, en este momento tendríamos un bonito edificio vacío de hierro absolutamente, solo tendría ladrillo. A partir de ahí, después de esa segunda apuesta por parte nuestra y de la otra caja rural pues nos pusimos a trabajar, esto hace aproximadamente un año y yo hice saber a las consejerías de Agricultura y de Industria y de Economía, a las tres, con los tres consejeros y con los tres directoras generales de actividad en las tres consejerías, de que nos habíamos adjudicado el matadero con las hipotecas, que habíamos apostado por mantener la capacidad productiva, no dejando que saliese ni una sola máquina de allí y que lo que procedía ahora era pues que tanto la administración como las cajas le echáramos imaginación para ser capaces de ponerlo en marcha otra vez. Encargamos un estudio para saber lo que aparte de las hipotecas y aparte de lo que nos costó la maquinaria, que fueron cantidades muy importantes, ¿cuánto costaría poner el matadero en orden? El matadero que es de agroalimentario, lógicamente tiene temas sanitarios, temas de sanidad, tiene que estar, pues, como vulgarmente se dice, que se puedan comer sopas. En una instalación cerrada casi tres años se han deteriorado, pues, todas las coñerías, todos los conductos, sobre todo, todos los humideros, todas las líneas de metal que hay en el matadero, por lo tanto, encargamos a un gabinete de ingeniería que nos hicieran un análisis de arriba a abajo el coste que supondría el poner el matadero en punta de lanza para poder abrir. Y a la vez que tengo que decir que con cargo a nuestro coste hemos mantenido dos, tres guardesas durante tres años pagándoles la nómina para que ahí no entrara nadie y no se llevara absolutamente nada. O sea, que creo que hemos sido exquisitos con la comarca de Giluca y con Calamocha por nuestro compromiso que tú bien conoces en todos los aspectos con toda la provincia y también con esta comarca. Ha supuesto un coste importante, pero estoy satisfecho de que está impecable en el momento que se acometa la limpieza y la reforma que hay que hacer porque hay que sustituir máquinas, porque se han quedado soletas, el paso del tiempo rumina, como se dice en los pueblos de por aquí, Rubella o Rumina, y ya tenemos el estudio, ese estudio se hizo llegar a economía, a agricultura y a industria, se hizo llegar aquí al Ayuntamiento de Calamocha, concretamente con tres partidos políticos que se han interesado, los tres mayoritarios han tenido ese estudio de costes, sí que les hicimos llegar, que bueno, que lógicamente si nosotros ya llevábamos un palo tremendo en cuanto a inversiones, en cuanto a hipotecas, en cuanto a la vigilancia y seguridad del edificio, pues que hombre, que yo creo que la administración tenía que poner de su parte y lo que es la puesta en marcha, pues que hicieran un esfuerzo. Todos los partidos políticos manifestaron su voluntad de que así fuera, además tanto a nivel local como a nivel, bueno, a nivel provincial no hemos hablado de este tema, pero a nivel autonómico sí, con Consejero de Economía, con Consejero de Agricultura y con Arturo Alejo, que ha pasado por aquí, creo que Modesto Lobón también pasó por aquí, por lo tanto lo que te han dicho se ajusta como puedes ir viendo por lo que te estoy diciendo a la realidad. Dicho esto, pues hemos tenido la suerte de que la línea, tiene dos líneas de actividad, el matadero, una es ternero y otra es porcino, en la línea de ternero ya tenemos un posible inquilino que va a alquilar, tenemos cerrado el precio por el que puede alquilar la rama de actividad de vacuno y sería conveniente, dando por hecho, que efectivamente la DGA, una vez que la presidenta hoy ha dicho que el FITE se va a aprobar, pues teóricamente del FITE es donde tiene que salir la reforma que hay que hacer al matadero para ponerlo guapo y ponerlo bonito y los tres meses que decía Arturo, pues son los tres meses que yo le dije que como máximo sería el tiempo que necesitan los oficios para modernizar y reformar el matadero, o sea que coincide, el FITE se aprueba hoy o mañana, se firma estos días, pueden decidir ya la partida presupuestaria para poder acometer, el gabinete de ingeniería lo tenemos buscado, que es el mismo que ha hecho el estudio, es cuestión de buscar los oficios y en dos meses, tres meses podría estar el matadero, para poder, el contrato de alquiler lo firmaremos seguramente en el mes de diciembre, porque también es bueno y positivo que a la gente a la comarca se le dé ilusión de que el contrato de alquiler está firmado un mes o mes y medio antes de que se acaben las obras y bueno, pues eso es una empresa que contratará a sus trabajadores y nosotros cobraremos un alquiler y punto y pelota y buscaremos mientras tanto pues otro inquilino en porcino y haremos pues dos alquileres dentro de uno o uno y que se pongan de acuerdo los dos, en principio serán dos operadores distintos, cada uno con su plantilla, en principio yo no tengo ganas de que eso sea realidad, a mi todos los políticos con los que he hablado de todo signo están interesados, de palabra todos han prometido apoyo y por lo que yo sé ya no solo he hablado con los consejeros, he hablado con directoras generales y la gente que trabaja en la técnica y en todos los casos dan por hecho la apertura del matadero porque van a apoyar a las dos cajas en ponerlo en marcha, yo creo que es una magnífica noticia es la primera vez que lo digo, es el primer sitio donde lo digo, no lo he dicho ni en mi casa todavía. Señor Sebrián, a mi me está dejando un poco anodada, claro, porque no pensaba que, en fin, que teníamos tan claro que el matadero se iba a abrir, con lo cual la siguiente pregunta que tengo que hacerles, ¿cuántos puestos de trabajo va a generar? Pues en principio, en principio la parte del ternero estará ronda entre 12 y 20 puestos de trabajo, es poco para empezar, pero menos es nada y todo dependerá después del volumen que la empresa que va a alquilar, que tiene terneros, es de ojos negros, pues si coge más volumen matará más terneros, el mercado lo tiene, eso es una buena noticia, o sea, todos los terneros que tienen ya lo sacrifican en este momento en otro matadero, por lo cual lo que hacen es trasladarlo aquí y el mercado lo tienen, o sea, los clientes los tienen, eso ya es una ventaja y ahora pues tenemos que echarle imaginación, a ver qué productores de porcino, hay por ahí que les podamos convencer que Calamocha es un buen sitio, que Calamocha tiene un expertise, tiene una experiencia en los temas de carne, yo creo que aquí hay jamón, aquí ha habido matadero toda la vida, hay una cultura de la carne, yo creo que está en el subconsciente colectivo, es un tema importante para todos los habitantes, yo como lo conozco por ser muy cerca de aquí y familiares míos han trabajado ahí y he tenido relaciones con el matadero, pues bueno, yo también de alguna manera pues también me afecta eso, me mueve el conocer una instalación, el conocer la historia como la conozco yo del matadero, el conocer las personas que han pasado por aquí, grandes ejecutivos, por cierto además, grandes, entre ellos Javier Rolmente, tristemente fallecido y por el que tenía verdadera pasión, pues desde aquí, lo apreciaba muchísimo, ese recuerdo para Javier Rolmente, le gustaría verlo abierto, pues sí, la verdad es que bueno, tengo aquí un sinfín de documentos, había pensado por preguntarle por condiciones del pasado, también por situaciones, pero me lo ha dejado muy claro en estos momentos, podemos decir entonces para cerrar el tema del matadero, que en tres meses usted también secunda las palabras de los políticos que han pasado por esta casa, el matadero se va a abrir y va a generar de momento de 12 a 20 puestos de trabajo. Yo creo que sí, nos podemos acercar a 20 puestos de trabajo fácilmente y después dependerá de la imaginación y de la capacidad de gestión que tengamos para abrir la línea gorda, la línea que de verdad tiene potencialidad, que tiene peso, entre otras cosas porque también nos va a interesar a nosotros, lógicamente nosotros el alquiler que podamos poner a una parte de la actividad no nos compensa en nada el esfuerzo financiero que nosotros tenemos, nosotros tenemos ahí metidos 4.600.000 euros entre las dos, o sea, no te pagan ni los intereses, un alquiler de terneros te cubre, pues poquito. ¿Podemos decir que es la gran apuesta en el Giloca de Caja Rural? No, Caja Rural tiene apuestas en el Giloca a cientos y a miles. Nosotros estuvimos aquí al consejero Arturo Aliaga y le pedíamos implicación en un proyecto de peso, ¿no? Tenemos la sensación de que, bueno, en Aragón, ¿quién manda a Zaragoza? En Teruel, ¿qué manda a Teruel? Después es el Bajo Aragón y quizás en la comarca del Giloca estamos un poco faltos, ¿no? Faltos de puestos de trabajo, señor Cepirán, faltos de tener nuevos emprendedores, ¿no? De crear más movimiento. ¿Qué opinión tiene usted de la comarca del Giloca? La comarca del Giloca en este momento en la provincia de Teruel junto a otro par de comarcas que están muy mal son las comarcas, es una de las tres comarcas con más paro. La verdad es que es bastante lamentable el tema del paro. En este momento no hay una empresa, bueno, si quitas la empresa de Monreal, de Pirsas, si quitas Pegufor, pues no hay peso industrial, o sea, han desaparecido los dos mataderos, el de Calagocha y el de Monreal, que aportaban, pues entre los dos del orden de 400-500 puestos de trabajo, claro. Hacer ese boquete ahí pues tiene su peso y se traduce en una caída económica importante que, bueno, va encascada, comercio, venta de pisos, pues todo encascado. Es difícil rellenar un hueco así, nos alegramos muchísimo cuando traemos o somos capaces de traer una industria a un sitio, pero claro, cuando desaparece eso también tiene la misma consecuencia al revés. Ahí está la mina de ojos negros, ahí está la minería del carbón en cerca de aquí en Utrillas. Yo soy partidario de que sí, si podemos traer empresas de un cierto tamaño, pero me gusta más pequeñas y medianas empresas. Mucha iniciativa privada, porque estamos muy acostumbrados a decir, no, es que a ver si me dan un puesto de trabajo. Eso ha sido el pasado, eh. Es que los manuales y todo lo que se está viendo, no. Vete preocupando de crear tu propio puesto de trabajo, porque es que nadie tiene la obligación de darte puesto de trabajo. Y eso se nos mete en la cabeza. Bueno, hay algún dato. En la universidad ya son casi un 10%, un 12% de chavales, frente al 2% hace cinco años o seis en la bonanza, que en las encuestas que se están haciendo ya están hablando de autoempleo y están hablando de ser ellos emprendedores. Yo creo que en esta situación que estamos con el paro a nivel nacional de 25 o 26%, pues tenemos que ver la forma de sacar emprendedores, porque de cada emprendedor que sale, resulta que se generan siete puestos de trabajo. O sea, de ahí la importancia que tiene para un país el ser capaz de generar el espíritu emprendedor. Uno por siete, yo creo que nos merece la pena en la comarca, pues ver cómo, la comarca del Giloca, de la cual yo soy, cómo sacamos emprendedores. Cómo y el emprendedor, o sea, la actividad está donde menos, te lo esperas. O sea, cosas que ahora mismo no son actividad, pues te sale un genio que tiene una ilusión y que es un emprendedor y te saca una actividad. Yo creo que la gente joven, chavales que están ahora en los 18, los 20, los 25, sería bueno que tuvieran iniciativa y que con las ayudas, que todavía las hay, de la comunidad autónoma y a nivel central y los apoyos que pueda haber, pues que se lancen, que sean dueños de su propio destino y que generen puestos de trabajo para sus convecinos. Yo no esperemos mucho de fuera, siempre estamos soñando con que venga una empresa y una empresa va o donde el puesto de trabajo es muy barato, o donde hay una capacidad que saben hacer una cosa especial, que en el otro sitio, o por corazoncito, porque resulta que nació por esta zona y entonces como nació por esta zona, pues si tiene dinero, pues se acomoda. Es muy difícil traer una empresa a cualquier pueblo, no es fácil. Señor Servian, como director general, analista, con cierta experiencia en los números, ¿qué balance podemos hacer para el 2013? Bueno, líneas generales y luego también un poco le pediría en la provincia, porque claro, usted está hablando de que antiguamente aquí había 500 puestos de trabajo y ahora, bueno, nos ha anunciado que lo más probable es que haya 20, también apostamos por los nuevos emprendedores, pero claro, hasta llegar a las cifras que teníamos antes, esto no se consigue ni en un año, ni en dos, ni en tres, no sé, ¿cómo lo ve? Bueno, me gustaría que el matadero se pusiera a pleno rendimiento con tres turnos de trabajo y nos iríamos a 200, 200 y pico, eso sería la mejor noticia que podíamos tener. La situación no es fácil, hablando de mataderos, pero podríamos hablar de cualquier sector económico en España, hay decenas de mataderos cerrados en toda España, cogemos el sector del acero, pues exactamente igual, si cogemos el sector de la transformación agroalimentaria, exactamente igual, se calcula que desde que empezó la crisis en el 2008, el 30% de la capacidad productiva del país está parada, o sea, quiere decir, la producción total como mínimo, entre el 30 y el 40, es decir, toda la producción que todas las fábricas del país, en los que están en la actividad productiva, tenían con sus inversiones correspondientes, sí, sí, cerca del 40% está inactivo, o sea, podemos producir en este momento, si está el 40 parado y producimos 60, producir ese 40 sería un 60% adicional de la capacidad productiva de poder facturar más. Eso se traduce en todo. El transporte por carretera en España es el 97%, o sea, que es que la actividad productiva industrial genera muchísimo tejido, pues el transporte tiene un peso importante. Eso, yo sé que está viniendo capital extranjero, estuve en una jornada recientemente en Madrid, nos lo dijeron, están buscando aadas, de hecho el Matadero Calamocha, ha habido dos grupos extranjeros que lo han estado visitando hace menos de 10 días. Lo han paseado, se les ha enseñado, no han dicho nada, ahí están. Vienen buscando, pues eso, buscando que se los vendan, pues al 30, al 40% de lo que puede costar una instalación nueva. Eso, en todas las provincias de España, hoy están aterrizando cazagangas como aterrizan cazagangas en el sector inmobiliario, los pisos locales y demás. Este es el momento, o sea, el momento de comprar y de hacer los grandes negocios es cuando la cosa está mal. Eso es, vamos, de manual. Si tú quieres entrar en un sector o quieres entrar a hacer una gran operación, cuando en la punta arriba de la economía, pues seguramente ahora es un mal negocio. Entrando en las crisis, cuando se está acabando la crisis, y yo creo que estamos ya fondeando la crisis, puede quedar algo, pero creo que estamos ya en los últimos coletazos, pues bueno, los extranjeros que tienen olfato, nosotros tenemos dos o tres instalaciones parecidas a esta por la provincia, y sean tres concretamente, incluida esta, y las tres se han visitado por extranjeros, una por holandeses y alemanes, otra por chinos y rusos, que es esta, estuvieron por aquí, y otra más que también ha sido visitado. Eso es lo que... Usted ha dicho que estábamos fondeando la crisis, ¿no? Y yo entiendo sus palabras, habla mucho con cifras, pero para los que nos estén viendo en su casa, ya decían que el 2011 era el año malo de la crisis, ha pasado al 2011, estamos en el 2012 y todos decimos que es peor. Para el 2013 lo que nos estamos encontrando son más recortes, menos ayudas por parte del gobierno central. ¿Seguro que estamos fondeando la crisis? A ver, sé que no tiene la palabra absoluta. No, no. Pero bueno, es un director general. Yo puedo decirlo, mi percepción, mi percepción, pero que no... vamos, una opinión personal, o sea que... yo vi brotes verdes y los vieron mucha gente en el 2009, después de una crisis que empezó en el 2007, que se profundizó en el 2008, y se veían cosas, pero claro, cuando a la bonanza o la recuperación no la alimentas bien, pues el enfermo se te vuelve a caer y solo nos faltó, pues que desde Europa no nos han ayudado nada. O sea, en esta crisis ni han ayudado a Grecia, ni han ayudado a Portugal, ni nos ayudan a nosotros, más bien lo contrario, o sea, tú pones la tele todos los días y es... Todos son exigencias. Todos son noticias, exigencias para machacar, ¿no? Entonces, un enfermo que no recibe ni aliento, pues yo creo que Europa tiene bastante responsabilidad en este tema, sin quitarle la responsabilidad a los españoles, que la tenemos y mucha, ¿no? El déficit público parece ser que se están brindando, es importante que el déficit público no se nos vaya más allá de lo que podemos pagar de deuda. Nosotros vivíamos fundamentalmente del sector inmobiliario, teníamos un 18% de nuestra economía en el mundo inmobiliario, cuando en Europa la media es un 8%, o sea, teníamos un 10% de economía que se puede considerar y real, pero qué casualidad que ese 10% era el porcentaje que más impuestos le generaba al Estado, a las autonomías y a los ayuntamientos. Yo defiendo, y lo digo por todos lados, que el inmobiliario durante 12 años ha sido el que ha pagado los fastos de este país, ha sido el que ha permitido tener un Estado del bienestar en vivir en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones y en los fastos y excesivos gastos que ha habido en todas las administraciones, desde ayuntamientos que cobraban de licencias un disparate, comunidades autónomas que ingresaban de impuestos y en el Estado Central, pues, de impuestos a sociedades y no olvidemos los cuatro millones y pico más que había trabajando, o cuatro millones, más de los que hay ahora, que también pagaban su impuesto. O sea, el inmobiliario ha sido el gran pagano, ahora tan denostado, pero si no hubiéramos tenido el inmobiliario, nosotros no hubiéramos tenido esos 12 años tan magníficos que hemos tenido, donde nuestra economía en 12 años ha puesto el nivel de renta per cápita con Europa. Es que cuando cogemos una perra en este país y alguien suelta la idea, pues todos ya cogemos esa marcha y ya todo el mundo opinamos lo mismo. Yo siempre digo que donde todos opinan lo mismo es que no hay demasiada gente pensando. Cuando todo el mundo opina igual, yo me gusta bucear bastante. Entonces, no sacralicemos al inmobiliario porque ha sido una fiesta tan de narices que nos ha permitido pegar las grandes infraestructuras, han salido los impuestos del inmobiliario. Ha habido sueldos tres veces por encima de lo que ahora se está cobrando en la construcción. O sea, nos ha sacado a un millón de chavales de la escuela a cobrar 2.500, 3.000 euros mensuales con unos coches de la leche, creyéndose que podían comprar unos pisos tremendos, la sensación de riqueza, eso ha sido así. Entonces, volver a eso, no. O sea, salir de la crisis que es volver a aquello, no, no vamos a volver a eso. ¿Nunca? No, no vamos a volver a eso porque nosotros hemos vivido como ricos sin serlo. Nosotros estábamos en un 30%, o sea, lo que ha habido de ajuste de capacidad productiva, pues se ha producido en todo lo demás. Si tú ahora cogieras las nóminas medias en España con las que había hace 5 o 6 años, funcionarios incluidos, el ajuste del 30% que tienes que hacer en todos los temas, no solo en sueldos, sino en beneficios empresariales, en capacidad instalada, etcétera, que antes lo hacíamos con la devaluación de la moneda. Antes ese 30% se bajaba en año, año y pico, devaluando la moneda y automáticamente ya eras competitivo. Ahora, como tenemos una moneda única, la posibilidad esa no la tenemos como país. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que se llama la devaluación interna. Nos tenemos que devaluar todos y el que tenga un piso, pues sabe lo que valía su piso hace 5 años y hoy sabe que tiene un patrimonio un 30% por debajo. O sea, todo, todo el mundo un 30% por debajo. En patrimonio y en renta. Más o menos, de media. Habrá espabilados y gente que ha tenido suerte, pues que seguramente estará mejor que hace 5 o 6 años en sueldo o en patrimonio, pero la inmensa mayoría estamos todos tocados por la devaluación interna, porque hay que ser competitivo afuera. Y, de hecho, esa es una de las cosas que va bien, el tema de la exportación. Lo estamos haciendo bien, estamos disminuyendo el déficit comercial. Por lo tanto, estamos teniendo ahí un punto de apoyo importante para poder salir. Poder salir, para mí, es cuando seamos capaces de devolver al paro a un nivel del 7 o 8%, que siendo alto, nos permite por lo menos que la gente pueda ganar el dinero con su sudor y se considere útil. Para mí eso es salir de la crisis. El empleo es lo fundamental. Todo lo demás, para mí, es secundario. Pero que cuando el empleo esté en condiciones normales, es cuando podremos decir que, bueno, que este país se empieza a edificar otra vez, pues no obstante, hay que pensar en un modelo productivo que no esté basado en una burbuja o que no esté basado en un pelotazo. Y esos medio y largo plazo, son muchos años y mucho acuerdo entre los políticos, cosa que no vemos. Es difícil que sin un acuerdo los dos grandes partidos un país pueda salir adelante. Entonces, ese es uno de los temas que fallamos y nos falla en Europa, y hay temas puntuales que hay que tenerlos presentes para saber, no obstante, he dicho esto, yo opino que en el 2013, para mediados del año, empezaremos a ver brotes veraces. Me arriesgo a decirlo. Nos quedamos con esa buena frase. Antes de terminar, señor Cervián, ya nos vamos de tiempo, pero, bueno, me gustaría, ya que está aquí, que les cuente a todos los clientes y todas las personas que sean de caja rural. ¿Cómo va a terminar la caja del año? ¿Cómo va el balance? ¿Eso es la única caja o de las muy pocas que no se fusiona con, que no lo oímos, que tiene problemas de...? Bueno, haga un pequeño balance, ¿no?, de cómo está en estos momentos la situación financiera de caja rural. Bueno, pues nosotros, como todo el sistema financiero, hemos sido impactados en este 2012 por tres decretos, los decretos guindos famosos, el 2, el 18 y el 20 y tantos, que no recuerdo ni el nombre, con unas exigencias tremendas que, para las entidades que no se fusionan, son más duras que para las entidades que se fusionan, que tienen más privilegios, ¿no? Tengo que decir que nosotros estamos creciendo el balance a ritmos del 20%. El margen de explotación lo vamos a doblar este año. Ya la caja, con su tamaño, que son 1.500 millones de euros, va a ser un extraordinario año en margen de explotación. ¿Vamos a ser capaces de dotar con los decretos guindos como tres veces lo que sería un año normal en dotaciones? Vamos a sanear y vamos a dejar unos fondos constituidos bestiales. Tenemos la morosidad al 7 frente al 11 de la media del sistema. Cerraremos el ejercicio con más del 100% de la morosidad dotada. Estamos en una cuota de mercado del 26% de todo el negocio provincial. Es un disparate. Pocas entidades en España tienen un 26% de la cuota de mercado. Quiere decir que una de cada cuatro euros en la provincia de Teruel de activo y de pasivo, o sea, de depósitos, de clientes y de créditos lo tienen en la caja rural de Teruel. Y que, bueno, nosotros tenemos las bendiciones del Banco España a seguir en solitario porque cumplimos en rentabilidad, cumplimos en solvencia. Nos han subido la solvencia del 8 al 9 como exigencia el día 31 de diciembre, hay que tener un 8 de solvencia y el día 1 de enero el 9. Nosotros estamos ya en el 9,40. O sea, con lo cual, nosotros ya la solvencia que hay que tener está conseguida, nos sobran fondos propios para cumplir con ese 9%, una buena cuota de mercado, el margen de explotación, o sea, la cuenta de resultados excepcional, creciendo un 20% el balance y poco más se puede decir. Señor Ferrián, escuchándole, escuchándole tendríamos que decir lo que dice el eslogan, ¿no? Menos mal que tenemos la rural. Bueno, eso lo dicen hasta los chicos de escuelas. Señor Ferrián, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Quería terminar la entrevista, bueno, después de tantas cifras y tantas noticias positivas que hemos escuchado y también estos balances, pues de una forma agradable, ¿no? Querría preguntarle por muchísimas más cosas, también por la reforma, el decreto ley de los desahucios, bueno, ¿qué opinión le merece? Así brevemente, ¿no? Porque a mí me parece muy breve. Vamos de tiempo, pero es que teniéndole aquí. Con ese tema voy a ser muy breve. Se llega demasiado tarde, pero siendo tarde, bienvenido, bienvenido sea. Y dicho eso, nosotros no hemos desahuciado nunca a nadie en la provincia de Teruel, y se puede. Entonces, un tema que si se ve desde la óptica de la persona en lugar, desde la óptica de los números, tú llegas a una solución. Hay que sentarse delante de la persona y ver si tiene hijos, si no tiene hijos, qué problema tiene conocer a la persona. Y si conoces a la persona, buscas la solución. Como si tienes que dejar en un caso puntual, que es una persona que está muy desahuciada, gratis en la vivienda porque tiene cinco hijos, yo sería incapaz de desahuciar a nadie con un crío, con dos o contras. Yo no saco a nadie de su casa, o si tiene hijos, lo siento. Ni ancianos tampoco. Pues con esta síntesis nos quedamos, ¿no? Gracias por acompañarnos. Sí, se puede hablar mucho más rato. Me quedaré también más rato con usted, pero no puede ser solamente 20-30 minutos. Muchas gracias a vosotros por dejarme venir a mi zona. Muchas gracias por venir.